Muy bien, gracias. Ya comenzó a grabar. Si ya estamos con la agenda, ya estamos con la agenda todos. Y lo del tema, origen del magnetismo. Sí, ya todos, profe. Va muy bien. Gracias. Los indicadores de logro para esta actividad va a ser, explica correctamente el origen atómico del magnetismo, indaga y clasifica los tipos, propiedades de los imanes, explica la ley de Faraday-Lenz en el desarrollo tecnológico. Para iniciar, el tema que vamos a abordar ahora va a ser el origen del magnetismo. Acá en este recuadro yo les he planteado un poco de los antecedentes históricos del magnetismo. Como ustedes saben, los imanes son el mejor ejemplo de magnetismo que tenemos en la vida cotidiana. Y en el caso, precisamente, de los imanes, tienen ciertas características que les dan propiamente su origen magnético. Y la palabra magnetismo viene de lo que es el nombre que le dio un filósofo que hizo investigaciones al respecto en magnesia, que fue una ciudad griega. Y en el caso del magnetismo, previene de lo que es de esa ciudad, que estaba en Asia Menor, y que allí, precisamente, se encontró una piedra que era capaz de atraer objetos como hierro, metálicos en general. Y a partir de ahí fue de que se iniciaron las investigaciones sobre el magnetismo. No es algo que surgió de la nada o surgió improvisadamente, sino de que surgió en esta ciudad, griega, como ustedes pueden ver ahí en su imagen. Y que fue a partir de lo que es de esta piedra. ¿Alguien sabe cómo se llama esa piedra que, en parte, conserva este nombre de la ciudad griega? Pueden participar ahí en el chat o habilitar su micrófono. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De esa piedra? No, profe, yo no. Por lo menos yo no. Pues, esa piedra es la magnetita. La magnetita es una piedra que tiene propiedades magnéticas de atraer objetos metálicos. Y a partir de ahí fue de que se iniciaron las investigaciones en magnesia, tales de Mileto, Hilbert, hasta que llegamos a Faraday ya con su aplicación tecnológica. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Como les mencionaba, en magnesia fue donde se inspiró lo que es el nombre del magnetismo. Y este señor, que es Tales de Mileto, fue el primer filósofo, el primer científico, por llamarle así, que vivió entre el 625 y el 545 a.C. O sea, hace unos 2000 años, ni memoria tenemos del tiempo que ha pasado, él fue el primero en afirmar o decir ciertas cosas sobre el magnetismo. Precisamente de la magnetita, como ustedes pueden ver, en el título del libro, que se llamó El amo del valle del diablo, él escribía de que la magnetita trae al hierro, hace así, o es atraída por este. A partir de todas estas concepciones se fue desarrollando lo que es más el concepto del magnetismo, hasta que en el siglo XVII se comenzaron a realizar más investigaciones a profundidad sobre ello. En la imagen 3, como pueden ver en sus pantallas, les aparece lo que son las variables que intervienen en los procesos magnéticos. Como todos sabemos, el magnetismo tiene que ver con polos. ¿Cuáles son los polos que existen y que deberían de haber en objetos magnéticos? ¿Les pregunto a ustedes? Polo negativo y polo positivo, no. Muy bien. ¿Y el norte sería positivo o sería negativo? Positivo. ¿Y el sur? Vendría siendo el negativo, lo contrario. Muy bien. Y en este caso, cuando hablamos de lo del magnetismo, tiene que ver precisamente con los polos magnéticos. Y hablando en específico del origen del magnetismo, vemos de que la corriente eléctrica, cualquier flujo eléctrico, por ejemplo, el de un cable que pasa por un cable de cobre en todas las instalaciones eléctricas de nuestras casas, o en un televisor, en una computadora, en una impresora, pues, todos esos materiales que son conductores de electricidad tienen características magnéticas que les confiere esa propiedad de poder conducir corriente eléctrica. Y cuando hablamos de los polos magnéticos, vamos a hablar de que hay dos polos, como bien lo mencionaron, positivo y negativo, y los sistemas magnéticos, que son el origen del magnetismo, se les llama también, cuando están conformados de dos polos, dipolos, y a escala atómica, vemos de que el magnetismo tiene que ver con los electrones, la electricidad, pero si ustedes se preguntan, ¿cómo es que la electricidad, por ejemplo, la electricidad que pasa por el cable de sus casas, de todo el sistema de cableado, si conduce corriente eléctrica ese cable, ¿por qué no atrae todos los objetos metálicos, no son atraídos por esos cables? ¿Por qué consideran ustedes que no pasa eso? Porque ahí pasa corriente eléctrica, pero no actúan como imanes, ¿por qué considerarían ustedes que no ocurre eso? ¿Pueden participar en el chat, o levantan la mano y les doy la palabra? ¿Sí? Por los polos. Muy bien, pero aparte de los polos, el cobre es el que está recubierto y es el que se usa de manera preferencial, o casi siempre en cuestiones eléctricas, pero ¿por qué no funcionan o actúan como imanes los cables? Por ejemplo, el cable en el cual usted enchufa al tomacorriente del televisor, ahí pasa corriente eléctrica. Estamos diciendo que la corriente, que es movimiento de electrones, produce magnetismo, ¿por qué no actúan como imanes esos cables? O sea, usted cerca de algo metálico y se adhiere. Profe, quizás sea por el material en que están hechos. Vaya, ¿cómo lo explicaría eso, lo del material? Ahí sí ya me agarré el curvo, profe. No sé, creo de que quizás esos materiales, por lo menos el cobre, está diseñado de, o sea, de un tipo de material que hace de que no tenga el magnetismo. Muy bien. Que solo sea un método de conducción. Bien, y en ese caso, como ustedes dicen, es un conductor de corriente eléctrica, sin embargo, para que actúe o genere un campo magnético, necesita ser enrollado en un núcleo. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, de seguro ustedes lo hicieron, la mayoría creo que lo hemos hecho en ciencia, los electroimanes. El clavo en el cual usted enrolla alambre de cobre, y cada vuelta que usted da de alambre de cobre se convierte en un núcleo y con un campo magnético. Y al final, el clavo se convierte en un imán con la carga que le está suministrando movimiento de electrones, y eso es lo que hace que se atraigan los objetos como que si fuese un imán el clavo. Y ahí vamos claramente de que los conductores, para que funcionen y generen este campo, como ustedes pueden ver en su pantalla, necesitan precisamente de las condiciones para que la corriente eléctrica se transforme en un campo magnético. La B, ¿alguien sabe qué significa la B? Punto para examen, para quien me opine. La letra B que aparece ahí en mayúscula. ¿Alguien tiene alguna idea? Pueden participar en el chat si no quieren habilitar su micrófono. ¿Alguna idea de qué significa esa letra B? Vector. ¿Recuerden de la... ¿Cómo? Bobina. ¿Recuerden la fórmula de Gauss? Ahí aparecía por área, B por área. La B, haciendo retroalimentación de la ley de Gauss, significa flujo magnético. Como ustedes pueden ver acá, para hacer una representación de cómo funciona un campo magnético, tenemos lo que es el... esa forma circular roja, podríamos denominarlo como alambre de cobre enrollado en una varilla, que sería esa flecha. La B sería el flujo magnético que se va a producir en ese sistema. La M sería el diámetro, a cuánta distancia va a cubrir. Como ustedes saben, los imanes no es que traen objetos que están bien lejos, sino de que son fuerzas a corta distancia y la I, que es la intensidad del campo. O sea, de que cuando hablamos de un campo magnético, como en el caso de un imán, va a depender del flujo, de la intensidad y eso determinará qué tan fuerte va a ser el campo. No sé si ustedes han visto las grúas electroimán, las cuales tienen una gran fuerza magnética que pueden levantar incluso vehículos que pesan una tonelada de masa. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Este documento, luego se lo voy a compartir por si no alcanzan a notar alguna idea en el grupo, para que luego van a hacer un resumen de una página de las ideas claves de las clases, de las clases teóricas. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Creo que es una pregunta. Y ese resumen se lo vamos a mandar. Sí, siempre. ¿Y iría adjunto con la guía que dejo en el habla virtual o como sea? Sí, adjunto a la guía de aplicación del habla virtual. Ah, vale. Gracias. Sí. Como les decía, prácticamente ese sería como un resumen de lo que es el origen del magnetismo. Tiene que ver con los electrones y precisamente de los materiales que sean ferromagnéticos para que produzcan campo magnético. Ahora nos vamos a entrar a lo que es la ley de Faraday y LEMS, a este tema. La ley de Faraday y LEMS, para darles una idea, son los nombres de dos científicos que tienen que ver con la aplicación de lo que acabamos de ver, del magnetismo a tecnología. En el caso de Faraday, Michael Faraday fue un científico británico, el cual fue físico, matemático, electricista. Este hombre tenía muchos intereses sobre las ciencias de la electricidad y en cuanto a él, él descubrió leyes que tienen que ver, como por ejemplo, el funcionamiento de un ventilador. Si ustedes no sé si han abierto el motor de un ventilador, pero en el interior hay bastante alambre de cobre enrollado así en círculo, en espiral. Pues, él encontró todas esas reglas, todos esos principios físicos para poder generar tecnología, una aplicación de todas estas leyes. Y hablando precisamente de Faraday, como pueden ver ustedes en la imagen 4, ese es el retrato de Michael Faraday. Y aparte de algunas de las aplicaciones que él hizo a lo que es a la tecnología con su ley, él descubrió lo que es la ley de inducción electromagnética. ¿Qué significa la ley de inducción electromagnética? Él vio de que la electricidad que pueda circular, por ejemplo, en una varilla de aluminio, en un clavo, como el ejemplo del electroimán, esa electricidad, al inducirle magnetismo, como, por ejemplo, un conductor, produce corriente eléctrica. Y a partir de eso, con su ley, él estableció de que cualquier campo magnético cambiante en el tiempo también va a generar cambios a nivel eléctrico. Para ponérselos así un ejemplo, para darme a entender. No sé si ustedes han escuchado de la energía infinita. No sé, si me dicen, si han escuchado de que un ventilador muy bien. En el caso de un ventilador o de un cooler de una computadora, de un ventilador de esos pequeños, si ustedes lo rotan, o sea, si una batería ustedes lo rotan y los dos cables que conectan ustedes a la batería lo conectan a un amperímetro que mide el voltaje, ese movimiento que ustedes están haciendo mecánico, solo con el empuje de sus dedos, está produciendo una corriente eléctrica, ya que adentro del motor del ventilador hay una bobina, hay cable de cobre enrollado en forma espiral y eso se provoca un campo magnético y al producirse ese campo magnético se produce lo que es corriente eléctrica y precisamente eso es lo que encontró Faraday respecto a la electricidad. Como pueden ver ustedes acá, esa máquina que él tiene allí al costado de su brazo es una máquina de inducción electromagnética. Imagínense qué interesante. Él acercaba, ustedes pueden ver lo que tiene allí en su mano, que parece como un aro, él acercaba ese material ferromagnético, lo pasaba a través de esa esfera y al pasarlo a través de esa esfera, al subirlo y al bajarlo, eso generaba una corriente. Eléctrica, una carga eléctrica. Y a partir de ello, de esos principios, es de que él encontró de que como en el caso de las turbinas de generación eléctrica, las hidroeléctricas que usan la fuerza del agua y el movimiento para producir corriente eléctrica, actúan con este mismo principio de inducción electromagnética. No sé si tienen otro ejemplo, con qué otro ejemplo creen ustedes que aplicaría esta ley de inducción electromagnética. Les abro el hilo para que participen. Pueden utilizar el chat o habilitar su micrófono. ¿A dónde han visto ustedes que se aplica esta ley de inducción electromagnética? ¿Sí? Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. ¿A dónde han visto ustedes que se aplica esto? Donde la energía de movimiento en un motor produce corriente eléctrica. ¿A dónde han visto, en qué tecnologías han visto la aplicación de este mismo principio de inducción magnética en el cual el movimiento produce corriente eléctrica? Así como, por ejemplo, en una turbina de las hidroeléctricas que les puse de ejemplo, en el cual el agua mueve las hastas de la turbina. ¿Sí? Se podría decir que también en un radio. ¿De qué manera sería? Es que yo tuve, bueno, mi abuelo tuvo un radio en el cual uno le daba así como que vuelta, se podría decir, a una pulpería y funcionaba. Muy bien. Sí, aplicaría. Ya que el movimiento, ese movimiento de rotor genera un efecto eléctrico. De igual manera, no sé si ustedes han escuchado de los alternadores de los carros. Sí. Los alternadores de los carros por el movimiento del ventilador del mismo radio. No, no, no. Es de... Ajá, sígale, por favor. Se produce lo que es una carga eléctrica, el mismo movimiento, ya que en el radiador hay una bobina, hay varias bobinas, y en ese proceso el radiador recarga lo que es la batería del carro. Eso hace de que, como ustedes saben, de que las cargas no se conservan, o sea, se pierde la carga eléctrica, eso hace de que, en cierto modo, se vaya recargando la pila del carro y no se descargue durante mucho, pero mucho tiempo. No sé si tienen algún otro ejemplo. estuvo muy bueno el del radio. Otro ejemplo. Los hornos de inducción, muchas gracias. Hornos de camión, sí aplicaría también. Otro, otro que consideren en el cual se aplica esta inducción electromagnética. ¿Alguna otra idea que tengan? Pueden hacerlo en el chat o pueden habilitar su micrófono. En transformadores, muchas gracias, Carlos. En efecto, en el caso de los transformadores, en la cocina eléctrica también, muy bien. Vemos este principio de inducción electromagnética en el cual un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Y el enunciado de la ley de lo que es de Faraday, él plantea de que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que dependerá del campo, o sea, del área de superficie del transformador, por decirlo así, la cantidad de carga o de voltaje que se va a producir, para darme a entender. Acá yo les he planteado lo que es este simulador en el cual, si ustedes se fijan, hay unas líneas blancas. Esas líneas blancas, en el caso del imán, del norte del imán, si ustedes se fijan, entran a través de lo que es ese cable enrollado en forma de espiral, que se le llama espiras. Ese alambre en forma de espiral hace un transformador. Y lo que ocurre, aplicando ya lo que es la ley de Faraday a la vida cotidiana, cuando usted pasa el imán por dentro de ese cable enrollado en forma de espiral, hace de que el voltaje se dispare y así mismo también enciende el foco. Con cada vez que usted hace ese movimiento, entra el imán, entra la polaridad, entra lo que son las líneas de fuerza del imán, produce ese efecto, enciende lo que es el foco. Imagínense qué interesante de que lo que es un imán puede producir un efecto eléctrico. O sea, a partir de un imán uno se puede preguntar, pero ¿cómo es eso? Un imán produce corriente eléctrica. Pues, este hombre, Michael Faraday, encontró precisamente esos principios. Imagínense qué interesante es. Bien, pudiéramos tener un generador de este tipo en nuestras casas y no pagar factura de corriente eléctrica. Porque el imán, ¿ustedes creen de que se le agota lo magnético al imán? Las fuerzas magnéticas. No, no te dirías, porque lo vamos a hacer. No, no se agota. No se agota. Imagínense, tendríamos energía infinita, prácticamente, porque si no tiene un límite de agotamiento, a menos que sea el punto de curie, que es el calor, de lo contrario, vamos a tener energía eléctrica infinita, siempre y cuando haya ese movimiento de vaipén y el voltaje ahí se le va disparando y va a tener corriente circulando a través de los conductores y el receptor se va a estar alimentando de esa tensión eléctrica. Y precisamente de eso habla Michael Faraday. Esa es la inducción magnética. Un material magnético induce corriente eléctrica en un conductor, en un circuito cerrado. No sé si hay alguna duda hasta acá con lo de la ley de Faraday y lo que hemos visto ya del origen del magnetismo, de magnesia, de tales de Mileto, de las líneas de fuerza, del campo magnético. ¿Alguna duda? Pueden habilitar su micrófono o hacerla en el chat. ¿Sí? Dígame, Manuel. Solo para darles un aviso, me acaba de notificar la aplicación de acá si se agota la llamada. Si se corta abruptamente, les voy a volver a compartir el enlace en el grupo para que reingresen, por favor, solo para que estén enterados de ello. Ok, ok, ok. Sí. Manuel, ¿cuál es la pregunta? Como les decía, esta ley de Faraday precisamente habla de la inducción magnética, donde un material magnético, un ejemplo claro es un imán, puede producir efectos eléctricos infinitos, dependiendo del circuito que tan intenso sea, que tanta superficie tenga. ¿Ustedes han visto esta aplicación de este principio de inducción en alguna tecnología cotidiana? ¿Les hago la pregunta? ¿Ya lo han visto en alguna aplicación cotidiana esta ley de inducción? ¿Alguna idea? ¿Ustedes ya lo han visto? ¿En alguna aplicación cotidiana en los metales? ¿Sí aplicaría? Bueno, lo que les decía el radiador también, otro ejemplo son las turbinas hidroeléctricas, las que usan para producir la corriente que nos abastece a nosotros, grandes turbinas que son movidas por el agua, producen por esta misma ley corriente eléctrica, a través del muy campo magnético. Incluso ustedes pueden hacer la prueba con un ventilador, si tienen un amperímetro, hacer lo que gire, bueno, hay varias maneras con imanes hacer lo que rote, sin necesidad de aplicar uno fuerza y eso produce lo que es una corriente eléctrica. Si no hay dudas de la ley de Faraday, vamos a pasar ahora a la ley de LEMS. Estas dos leyes se complementan, por eso están unidas, Faraday y LEMS. Y en el caso de LEMS, el nombre de él es Henry LEMS, él fue un inglés que él completó lo que había descubierto Faraday. Faraday encontró la inducción magnética, que el magnetismo puede producir corriente eléctrica. Pues él vio que uno puede controlar el flujo magnético a su favor, o sea, para producir más voltaje o menos voltaje, o sea, más corriente o menos corriente. Y a partir de ello surgió la ley de él que habla de la conservación de la energía a la inducción electromagnética. Aparece lo que es también este término que ustedes pueden ver que es la FEM, que significa fuerza electromotriz, y también él completó en cuanto a la ley de Faraday de que la FEM, que es fuerza electromotriz, depende prácticamente de la dirección de la corriente, o sea, que depende del conductor, habrán aquellos conductores como por ejemplo una varilla y comparado a qué, a una lámina o una placa de cobre será diferente lo que es esta fuerza magnética producida por una inducción a ciertos conductores como por ejemplo una bobina, como el motor de un ventilador. Y precisamente a partir de eso Henry Lems, que ustedes pueden ver ahí en la imagen 5 lo que es el retrato de él, él encontró esos principios, esas leyes para comprender mejor lo que son los fenómenos electromagnéticos. Y a partir de ello estableció lo que es ciertos principios de la FEM y precisamente nos dice esta ley que para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito hay que hacerlo con respecto al magnético. O sea, depende del imán como les planteaba en el caso del experimento de Faraday. Dependiendo de qué dirección le damos al imán, por ejemplo, si lo alejamos más al imán de esas espiras de ese cable enrollado en forma de círculos, no va a haber mucha fuerza electromotriz, no va a haber mucho voltaje. Pero si manejamos las líneas, esas líneas a favor de que haya una mejor inducción electromotriz, va a aumentar la tensión eléctrica y por ende el voltaje. Y fue lo que completó lo que es LEMS con sus principios y precisamente como podemos poner acá en el experimento donde se evidencia el efecto LEMS, tenemos acá un imán, tenemos la velocidad de la carga y tenemos lo que es alambre enrollado en forma de espiral, como ustedes pueden ver ese círculo. Pues al acercar las líneas magnéticas hace de que el flujo aumenta así como también la intensidad eléctrica y mientras más líneas de flujo magnético ingresen a través de lo que es ese alambre en espiral, así va a ser la corriente eléctrica que se va a producir y también él encontró de que en el caso de ciertos materiales como las varillas ofrecen resistencia sin embargo esa resistencia hace de que decrezca la fuerza electromotriz pero dependiendo de la cantidad de vueltas así va a ser la intensidad de la corriente eléctrica. prácticamente no se disculpe que lo interrumpa pero dice que se me alcantara ya casi me va a dar la clase a las 4.35 acaba entonces ya entonces va que todo me quería avisar porque como todavía seguimos en su clase entonces ya me iba a dar la clase a las 4.35 sí sí tengo en cuenta el tiempo ya casi 5 minutos falta vaya y otra duda tenía otra duda como ya se va a terminar el tiempo sobre la guía que dejó esa guía la vamos a entregar la otra semana o esta o no o la otra después de los exámenes porque como tenemos los exámenes encima no sé ¿verdad? es para esta semana si ustedes ya revisaron la guía es bastante corta la guía solo son ejercicios prácticamente y un experimento y prácticamente la he diseñado para que sea la parte aplicada de esta clase teórica y para el día de viernes he dejado la fecha para que la entreguen a más tardar el sábado en la mañana la puedo recibir vaya sí porque como hemos estado así de que hay muchos exámenes y no sé cuál se tenía esa duda pero es así está bien pero va a valer el punto en el examen o en qué va a valer solo en la clase de ahora la guía aplicada es actividad del 10% parte B ah ok gracias pero hablando de los exámenes ¿cuándo va a ser su examen? a partir del jueves se habilitan todos los exámenes de todas las materias ah es que nosotros nos habían dicho de que iba a haber solo un día para hacer examen no es toda una semana siempre se mantiene la misma lógica ah bueno gracias y para ir finalizando como les decía el campo eh de los exámenes